¡Ay, ay, ay! ¿Y dónde está el grito en esa noche? ¡Ay, ay! Cuando quisiera hablar de despedida Me duele mucho, me parte el alma ¿Pero qué puedo hacer? Ahora recojo mi arrastrado orgullo Hoy me marcho de ti, no lo vas a creer Yo no quisiera provocarte penas Pues se desombra que tu alma es buena Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas Y en tus alas se ve Que ahora quieres poder Dice Y aquí se termina Y aquí se termina este amor limoneo Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad Y que vueles en pos De tu felicidad ¡Ay! Y otra más ¡Arigilante! ¡Luis Vega! ¡Luis Vega! ¡Panda Vega! Yo no quisiera provocarte penas Pues se desombra que tu alma es buena Por no verme llorar Por no verme llorar Por no verme llorar Te doy la libertad y vuelo ese foco de tu felicidad Y de este amor limonzeo me voy de tu vida Porque te quiero, te doy la libertad de que vueles en pos de tu felicidad